Básicamente son viviendas de 55 metros, tienen cocina comedor, como pueden apreciar, dos dormitorios, baño completo y la posibilidad de ampliar a un tercer dormitorio en el día de mañana si el propietario lo necesita. ¿Eso ya está previsto hasta con la plataforma? Está previsto ya en la fundación, la platea ya conlleva toda la parte estructural para que el tercer dormitorio pueda ejecutarse sin inconvenientes. Vienen equipadas todas las viviendas con su termotanque solar, lo que también genera junto a esto de que el consumo energético para poder tener agua caliente en la vivienda sea mucho más adecuado. ¿Se entregan obviamente con pisos? Se entregan todas con pisos cerámicos, soca, lo revestimiento, bueno, pinturas y los rasos de PVC, como vos lo podrás apreciar. Y todas las mesadas se entregan con cocina, todavía no las hemos colocado, digamos estamos en esta etapa de finalización, pero van con cocina también. Ya nos quedan detalles por terminar de la planta depuradora de líquidos cloacales, que es lo que nos resta por terminar de la parte de infraestructura. Tienen todos sus servicios de agua corriente, toda su red que está hecha exclusivamente para el barrio, la red de cloacas, toda la parte de alumbrado público y la parte de energía que abastece todas las viviendas. Gracias. Gracias. Gracias.